Bienvenido a la tercera parte de Arreglando Granja o Mecanismos que ustedes me pasan. Quiero recordarles que ya esta es la tercera parte, ya llevamos el tercer video que se llama una meta de 150 likes en este. Voy a traer una cuarta parte que me pueden hablar por Discord para que me puedan pasar sus mundos una copia o una litemática completa del mecanismo y yo lo estaré chequeando. Y hoy día me encuentro con la granja de madera de CS Covenant, yo creo que mucha gente la conoce y este seguidor me comentó de que el árbol se generaba pero que a veces no empujaba, no empujaba directamente a los troncos que genera, entonces no activaba su cámara de TNT y todo ese rollo. Entonces vamos a ver que está pasando, vamos a tratar de como siempre, tratar de hacerlo sin cortar el video, de que se vea como lo hago yo, sin litemática para que entiendan también un poquito ustedes cómo pueden ir aprendiendo, cómo va pasando la señal y todas esas cositas. A ver, yo no soy experto, yo desde ya lo quiero aclarar, yo no hace ni dos años todavía juego Minecraft y a veces me equivoco mucho en los videos, no se confía en 100% de lo que digo yo y quiero agradecer también a las personas del video anterior que corrigieron un pequeño error que yo cometí en lo que dije. Así que bueno, ahora sí, empecemos con este video, video nuevo y vamos a estar prendiendo la granja para ver qué está pasando porque tampoco, no sé, no sé qué ha pasado, la verdad solamente sé eso. Vamos a prenderla, a ver qué pasa, vamos a esperar un momentito que arranque y a ver, bueno, genera árboles, sí, genera árboles, pero no está empujándolo, lo vamos a parar en la máquina nomás, el sonido lo tengo bajo para que no se escuche tan fuerte, lo vamos a subir un poquito para que se escuche un poquito más. A ver, problemitas acá, número uno, no tenemos señales en los pistones. Bueno, vamos a empezar por esa parte primero que todo, acá tenemos dispensadores, soltadores, estos son los que cargan polvo, eso es cierto, sí, ¿no? Estos son los que cargan polvo hueso, momento acá, si yo le doy, esto no tiene casi nada polvo hueso, 51, ok, este se carga, perfecto, pero se está cargando desde dónde, de este soltador, bien, y este no se está cargando en ningún lado, este. Ok, acá tenemos un pequeño problemita acá, número uno que esto no le está llegando polvo hueso, esos dos de ahí, vamos a controlar por qué no está llegando tan poco y de paso para ir controlando. Bueno, acá a estos soltadores le llega corriente, por lo que estoy viendo desde acá, y tiene una gota de reston en crew, ¿qué significa? Que no está llegando desde ningún lado. Supongo que acá abajo tendría que estar pasando una señal en el reston, ¿correcto? Y no está llegándole, ahora vamos a chequearlo, vamos a pasar por acá, voy a sacar un segundito esto, y vamos a colocarle una gota de reston, ¿sí? O sea, yo no he chequeado nada, de hecho de esta granja no tengo ni idea, pero me voy a guiar un poquito sobre el que es, más que todo, reston como tal, no voy a estar tratando de estar controlando el mapa original, si veo que se me complica un poquito lo vamos a utilizar el mapa original, pero bueno, acá colocamos esto por acá, y de este lado también vimos que tenía ese mismo problema, así que vamos a chequear que no tenía la gota de reston por acá, por lo visto, así que lo vamos a colocar, ahí está, en el huequito justamente, ¡ay, no me deja! Dios mío, ahí está, a ver si me deja, ¡ay, es que está justo el carrito, amigo, ahí no me deja! A ver, si vamos desde acá, a ver, desde acá, y ahí está, ahora sí podemos colocar, esto lo vamos a colocar por acá, a ver, vamos primero que todo a controlar a ver si esto le está llegando por el hueso, como tendría que ser, porque ese es un pequeño error que tenía, bueno, ahora estamos viendo que por lo menos por el hueso le está llegando, ¿sí? Y a ver, vamos a ver porque esto también le está pasando señal a otras cosas, así que vamos a chequear el número uno a ver si... Ok, por lo menos accionar está accionando los pistones, a ver, vamos a controlarlo de nuevo, al segundo árbol no lo está haciendo, a ver, al segundo árbol no lo está haciendo, pero vamos a controlar algo, y suele pasar a veces, es muy tonto esto, pero vamos a controlar, vamos a parar un ratito de la máquina, ¿sí? Vamos a volver a encender de nuevo, y vamos a ver si vuelve a empujar de nuevo, a ver, no, no lo empujó de nuevo, ok, a ver, vamos a chequear, no dije nada, me callo la boca, vamos a controlar un poquito el sistema, a ver, la voy a dejar prendida para ver qué está pasando por acá, número uno, una que la dejamos prendida, a ver, de este lado, señales, ¿está encendida? Sí, está encendida, ok, esto tiene que pasar señal, la cual no la está pasando, ¿qué tenemos por acá? Esto va bien, por lo visto esto está todo perfecto, está bien, acá tenemos esto que le está pasando señal, pero no estamos teniendo el accionar, yo creo que el problemático lo tenemos por acá a la vuelta, porque no creo que esté muy lejos, así que vamos a controlar, esto se ve bastante bien, esto se ve bastante bien, perfecto, esto se ve bien, esto se ve bien, ya que esto está pasando señales, es fácil, si tenemos un redstone por acá, esto activa, esto empuja, esto tiene un slime que va a traerse de acá, va a dar corriente y todo, perfecto, ¿sí? Pero tenemos que ver de dónde nace esta señal, ¿sí? Vamos a ver de dónde nace, a ver, acá, esto acción y corta la señal, ¿correcto? Sí, ¿no? Ok, entonces párate acá, tenemos esto por acá, esto por acá, acá me parece que estamos teniendo un problemita acá, a ver, esto lleva la redstone, ¿sí? hacia allá, si lleva la redstone hacia allá, activa este pistón, pasa la señal y lleva hacia arriba, ¿sí? Lleva hacia este lugar, porque el problema estamos teniendo abajo, por lo visto, ¿no? Bueno, vamos a parar a la máquina para chequear algo, vamos a esperar un momentito, a ver que pare, para ver qué hace sin hacer nada, y bueno, a ver, esto para... Tenemos que estar pasando señal de redstone, ¿cuál es el problema acá, gente? Que no nos está llegando redstone, no nos está llegando señal de redstone, esto llega desde acá, activa, perfecto, esto lo tenemos por acá, y a ver, tenemos este de acá, esto compara, y momentito acá, momentito, ¿por qué? Acá tenemos slime, tenemos slime, tenemos esto que va y viene, este slime que va empujando todo para activar la señal, Claro, porque acá tenemos, tenemos esto que va empujando, va empujando el árbol, bien, esto, esto está bien, ok, vamos pasando señal, pero, pero, a ver, o no está funcionando esto, que no creo que sea el problema, porque esto le está pasando señal redstone, a ver, al colocar este tronco que tenemos acá, tenemos esto por acá, claro, le estamos pasando señal al pistón, ¿sí? Por cuasi, creería que es por cuasi, ¿no? Creo que le estamos pasando señal de redstone, a ver, vamos a chequearlo, porque, claro, exacto, ok, a ver, ¿qué estamos haciendo acá? Esto, para que ustedes lo entiendan, creería que es eso, ¿sí? Al tener este bloque de acá, le estamos dando, no solamente el soltador, también tendríamos que darle el pistón, ¿correcto? ¿O no? Bueno, esto lo empuja, por lo visto, pero, acá, esto le da señal al observer este de acá, para que active, bien. Y esto, con el slime, eh, acá tenemos un problema, a ver, no la conozco la granja, como lo dije anteriormente, pero acá sí creo que estamos teniendo un problema, porque esto, tendría que tener un pistón pegajoso, ¿sí? Porque esto, a ver, explico, esto va hacia acá y hacia allá, continuamente, ¿sí? Entre el pistón pegajoso y el pistón normal, pero, acá tenemos que darle señal, para que pase toda esta parte, ¿sí? Para que empiece a pasar por acá, y luego empiece a subir. Pero acá estamos viendo que, ¿qué pasa? El pistón normal, va a llevar el bloque hasta acá, este bloque tendría que estar acá, este lo saco. Entonces quedaría siempre el bloque ahí, cuando vaya el bloque de reston hacia este lado, no lo va a activar, porque esto tendría que ser un pistón pegajoso, ¿no? Yo creería que sí, aseguraría que tendría que ser así, porque, si no, ¿cómo va a ser para volver a activar de nuevo y pasar a señal de reston? A ver, vamos a chequearlo, vamos a hacerlo de la forma fácil, no lo vamos a hacer tan largo, vamos a colocar un brote de abeto, a ver qué pasa, ¿sí? Porque, a ver, la señal estamos dando con el tronco, esto lo voy a sacar, un momentito, la señal estamos dando con el tronco, pero hay que ver qué pasa. La vamos a encender a la granja, esto lo voy a sacar. A ver, bien, activó, y vamos a poner con el free cam, a ver si esto es lo que yo digo. Exacto, es lo que yo estaba diciendo anteriormente. Esto, a ver, nos está dando una señal, que anteriormente no estaba pasando, porque esto lo empuja, y no estaba llegando a la sección, hacia la sección de arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sencillo, vamos a probarla, vamos a probarla, a ver si funciona, porque, al no pasarle señal, no iba a andar. A ver, use interval 1, ahí, le estoy dando justo al, esto supongo que ahí, ¿a dónde le tengo que dar, para que no me dé a mí? Porque le estoy dando el soltador, ah, el pistón que tenemos abajo, vamos a hacer una cosa acá, vamos a parar un ratito, porque no, no me está dejando hacer nada, eh, creo que estoy mal colocado yo, a ver, como le decía anteriormente, como no lo conozco la verdad, la granja, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a ver, eh, por lo visto funciona todo bien, vamos a ver las cámaras de TNT, a ver si está funcionando todo bien, eh, esto está perfecto, bien, esto está empujando, perfecto, va bien, esto de acá, miren, acá este pistón no está haciendo nada, yo creo que este pistón está en demás, porque me parece que es mucho, a lo mejor ese para jungler quizás, pero me pasa que está mal esto, eh, esto me suena que está un poquito mal, la verdad, pero bueno, cualquier cosa acá le está faltando un bloque, sólido para que pueda pasar, claro, pero no puede pasar el señal, creo que este pistón está en más, pero a ver, las TNT funcionan todo bien, esta funciona todo perfecto, y yo creo que ya está esta granja, eh, así que, vamos a la siguiente gente, y bueno, ya estamos en el mapa número 2, como tradición ya creo, la B4, otra vez, una granja que suele tener bastantes errores, para muchos, porque es una granja que tiene que tener un buen posicionamiento, en el cual, eh, si la construimos mal, no va a funcionar, si, bueno, primero que todo el seguidor me dijo que no le estaba haciendo la raid, no se le estaqueaban raids, ni siquiera se generaban, así que bueno, ya con eso nos podemos dar un poquito la idea de dónde, si proviene el problema, eh, así que bueno, vamos a empezar a ver, sin ni temática, sin nada, lo vamos a tratar de hacer sin cortar, para ver dónde tengo el problema, ya esta granja, yo prácticamente me la hace memoria, de la cantidad de granja de usted que he visto, así que bueno, vamos a tratar de ver si lo puedo arreglar de una, número 1, vamos a chequear el tema de, eh, cómo está, déjame que hay un phantom, eh, difficult de pedazo, no vaya a que se me muera ahí, y que esté el, y que me vaya a desaparecer el, me vaya a hacer, ¿cómo es? el, que me vaya a hacer el, el avena es cool, que eso, no sé cómo se llama, bueno, acá tenemos un pequeño problema, acá ya lo estamos viendo, ya creo que la mayoría lo está viendo, el problema acá es, número 1, vamos a arrancar por esto, de que esto está extendido, y este, eh, acá había otro bloque, de resto, no sé por qué, eh, acá, lo mismo, what, ¿por qué esto está así de esta forma? eh, no me fijé en algo muy importante primero, pero bueno, ya acá bajando, iba a ver ese cuadro, y ya estoy viendo esto que está mal, eh, acá está de nuevo lo mismo, vamos a controlar, eh, ok, vamos a sacarle esto, para que se extienda, y a ver, eh, este está extendido, 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 está mal ese bloque de acá, esto está mal, lo vamos a sacar, esto va a llevar bloque de slime, bien, a ver, vamos a ver primero que todo, cómo está posición de la granja, mirando hacia aquel lado, que es el frente de la granja, norte tiene que ser, norte está perfecto, vamos a ver cómo está en el chunk, 160 a la altura, está perfecto, está en la línea de color celeste, está excelente, pero bueno, a ver, vamos a ver el tema aldeanos, sí, porque a ver, los aldeanos son muy importantes, y ya acá, ustedes están viendo, miren acá, está activado esto, cuando no tiene que estar, activado, este lado está bien, esto está bien, what, y esto amigo, que es un bug, o qué onda, bueno, esto tiene que ir bloqueado, por qué, porque la antorcha, al no estar encendida, no va a activar reloj, y esto va a quedar bien, a ver, vamos a controlar, aldeanos, están todos, yo los aldeanos creo que están todos, a ver, mesa de trabajo, mesa, señal, le pasa perfecto, esto creo que está mal, ¿no? pues sí, esto está mal, esto va acá, y esto va así, porque pues si está muy abajo, la slab no lo va a empujar, no lo va a empujar, esa slab, vamos a chequear de este lado, está bien, la mesa está bien, mesa está bien, esto está todo apagado, está perfecto, esto va bien, esto va bien, perfecto, esto está genial, esto lo tenemos bien, esto lo tenemos bien, los aldeanos están todos bien, por lo visto, o sea, están todos los aldeanos, no tienen ningún tipo de problema, el aldeano de abajo, sí está tan bien, tenemos los compradores prendidos, y bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si a lo mejor puede ser eso, porque a veces, a veces está en una tontería, a lo mejor a veces, pero por una tontería, no funciona esta granja, ya lo saben, yo ya más o menos me guío, donde puede ser el problemita, así que por eso trato de hacerlo, lo más rápido posible, y a ver, acá vamos a, primero que todo, no tiene efecto el faro, importante, vamos a darnos regeneración, regeneración, ¿por qué no me aparece regeneración? Respiración me dice, porque estoy con enchant, claro, no me di cuenta gente, no me di cuenta, vamos a darle, primero que todo, sweeping 3, al barrio que traiga lo que sería, a la espada, vamos a darle mending, para que se nos cubre, para chequearla, y vamos también a darle, charme 5, ahora sí, vamos ahora con los efectos, claro, pensé que le he puesto efecto, y resultaba mal, soy piwi, y acá vamos a dar, primero que todo, abdomen, para controlar, le voy a dar 5 mil segundos, vamos también a darle, regeneración, ahora sí, infinite, acá vamos a colocar, haste, muy importante tener haste, infinite 1, gracias a la persona, que me siguió en Twitch, que le aviso que hago directo, todos los días en Twitch, por si me quieren seguir, ver avanzar mi survival, le agresaría una banda, y ahora vamos a darnos también, string, string, infinite 1, tenemos regeneración, apuro, y fuerza 2, sí, ya tenemos todos los efectos, vamos a poner supervivencia, vamos a pegarle la minecart, número 1, ahí está, vamos a esperar un segundito, a ver si funciona todo bien, en duper, vamos a controlar a ver si funciona bien todo, bien, bueno, ahora nos va a dirigir a esta parte, vamos a esperar un segundito, a ver si se genera, a ver si está todo perfecto, se tendría que generarlo más bien, a ver, vamos a esperar, ahí está, bueno, la raid por lo menos se está generando, y ahora bueno, vamos a pegarle, vamos a agarra player, soy peewee, move hacia el frente, voy a correr un poquito, porque hace mucho ruido, y vamos a darle, attack interval 10, sí, vamos a darle, attack interval 10, porque ya el personaje está listo, para que empiece, así que vamos a esperar un momentito, a ver qué pasa, a ver si caben bien los mobs, bueno, los mobs cayeron, perfecto, uy, me sacaron un montón de vida, a ver, cuidado acá, cuidado porque me sacaron un montón de vida, pues, no sé si el negro lo tenga armado, a ver, vamos a chequear un momentito, a ver qué pasa, vamos a esperar un momentito, a ver, que se genere nuevo la raid, vamos a esperar, bien, a ver si me vuelven a pegar, porque a veces te suelen pegar, cuando apenas cae la primera oleada, pero después no tiene que hacerlo, ya por lo menos estamos viendo, que se está stackeando la raid, muy importante, que por lo menos se está stackeando, la raid, la granja está funcional, pero sí que me llama la atención, el tema de que me han pegado, que en realidad no te tienen que pegar, pero puede pasar de vez en cuando, puede pasar, eso es raro, pero, no es improbable tampoco, a ver, bueno, vamos a esperar un momentito, le vamos a dar con el T-Warp, para que sea más rápido, y controlar que esté todo perfecto, ponemos el T-Warp, ahí está, ahí está, bien, la vida la tengo perfecto, los mobs no me están pegando, están, está cáncer a raid, anda perfecto, no tiene ningún tipo de problema, acá pequeño problemita, por si estás viendo el video, el que me pasó el mundo, tened cuidado, porque acá están cayendo todos los ítems, y eso le da 5 minutos, y el lag que va a tener en tu mundo, va a ser insano, la verdad, a ver, le vamos a dar log, TPS, para ver cómo le va, y miren cómo están subiendo los TPS, amigos, por los ítems, esos que están cayendo de abajo, tengan mucho cuidado con eso, con las granjas masivas, porque los ítems, son una de las cosas que más lag producen, y bueno, esta granja, ya está totalmente funcional, ya no me pegaron de nuevo, está funcionando perfectamente, y la verdad, no iba a traerle, sobre la B4, ya que tenía otro mecanismo más para ver, pero yo creo que es una granja, que voy a traerla en varios capítulos, siempre, porque, siempre parecen errores, que no lo he subido, y ustedes, no saben cómo arreglarlo, y entonces, creo que es una buena forma, para que ustedes, le vayan agarrando la mano también, a cómo está funcionando un poquito, el tema de las granjas de Raid, que a pesar, bueno, los 1.21 se rompen, hay mucha gente que juega en la 1.20 todavía, y sé que, aman las granjas de Raid, y bueno, es una de las mejores que existe, por el momento, así que bueno gente, no lo voy a hacer muy largo el video, ya tenemos casi, más de 10 minutos creo, de video, por lo visto, así que gracias por acompañarme, recuerda que hago directo, todos los días por Twitch, si te gustó el video, deja un buen like, y suscribite, así me ayudas, porque casi el 90% de la gente que ve mi video, no se suscribe, así que lo agradecería muchísimo, y nos estamos viendo en el próximo, hasta la próxima, bye.